Hola, buenas seres humanos. Esta videoconferencia es para explicar de forma muy muy sencillita para un alumnado de secundaria cómo funciona, cómo es, en la medida de mis posibilidades, el sistema político español. Pues si os parece, vamos a ello. Antes de empezar a explicar el sistema político y la política que estamos relacionada con el poder, tenemos que plantearnos el porqué, cómo nace el sistema político español. La legitimidad de origen aparece en una fecha que es 1978, Franco había muerto hace muy poquito, donde las personas que había en España querían democracia, elaboraron una constitución y los españoles la votaron en un referéndum en este año. Entonces, una constitución es muy importante porque es la ley básica de un país. Ley básica y ley suprema. Significa que es una especie de mapa, una carretera, un mapa de carreteras que nos indica cómo funciona un país. Nos explica cómo se escoge el presidente del gobierno. Nos explica qué derechos fundamentales tenemos. Nos explica si somos una república o somos una monarquía. Entonces, la constitución española fue aprobada en un referéndum, en una consulta a los españoles en esta fecha. Entonces, una constitución es muy importante porque ninguna ley puede ir en contra. Es decir, que si un decreto de un ayuntamiento está en contra de la constitución, en principio el decreto es nulo, no existe y no es válido. Entonces, uno de los problemas de las constituciones es que son bastante complicadas de cambiar. Como son acuerdos básicos sobre lo fundamental, cambiarlos requiere un consenso o mayorías muy amplias. En el caso español, la constitución española es bastante rígida y es complicadísimo cambiarla para muchas cosas. Para otras no es tan complicado. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a intentar explicar cómo funciona el sistema político español. Intentar explicar el sistema de un punto de vista legal, pero al mismo tiempo también lo más real posible. Vamos a ello. Aquí tienes la constitución, así que es un documento muy importante. Aquí está muy decorada y estas cosas. Y aquí tenemos a los padres de la constitución. Esos son los juristas, eran abogados y políticos que la redactaron. Pero la constitución española no depende de ellos, sino que su legitimidad, su importancia depende de que los españoles lo votaron en el referéndum del 78. Bueno, pues visto lo visto, vamos al tipo de estado en el cual vivimos. La constitución española nos define como una monarquía parlamentaria. Es decir, tenemos un jefe del estado que es el rey o reina, que es por tradición, pero que no tiene poder y quien gobierna, la legitimidad viene del pueblo, la soberanía pertenece al pueblo español, que escoge a través de unas elecciones un presidente del gobierno, que en la fecha de 2020 es Pedro Sánchez. Entonces tenemos un jefe del estado que es simbólico y un presidente del gobierno que tiene el poder real, que es elegido de forma democrática. En los viejos tiempos los reyes tenían mucho poder, sin viscobía en política, incluso decían que tenían poder absoluto. En el caso español el poder real es básicamente simbólico. Ahí tenéis a Felipe VI, que pertenece a la familia Borbón, que ha gobernado tradicionalmente España desde el siglo XVIII, tiene poder simbólico, es el jefe de las Fuerzas Armadas, en principio está educado para ser rey, y su hija Leonor será la siguiente reina. Las personas que defienden la monarquía como sistema político dicen que promueve la estabilidad y que es una persona que está fuera de la discusión política de los partidos. La gente que está en contra de la monarquía dice que una república es mucho más democrática porque el cargo no debe ser elegido por sangre, sino básicamente porque la gente vote. Pues ahí está el debate. Aquí tenemos la foto de Twitter del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el 2020. El presidente del gobierno es una figura muy muy importante, es la más importante, de hecho, en mi opinión, es elegido por el Parlamento y en el Parlamento están los diputados de los diversos partidos políticos. Es el jefe del poder ejecutivo, necesita una mayoría en el Parlamento, mayoría absoluta, y si no la consigue mayoría simple. Puede estar como máximo cuatro años, al cabo de cuatro años se puede volver a presentar las elecciones, pero hay que convocar elecciones, y él tiene un poder, una especie de bomba de solución que puede convocar elecciones en cualquier momento. Los presidentes de gobierno, cuando ven que su apoyo cede, pues la suelen convocar cuando les viene bien a ellos. Y como he comentado antes, es la persona que tiene más poder político real en España. Aquí un esquema, ¿no? Rey y la reina, poder simbólico, el presidente del gobierno, ahí, perdón, que es la figura más importante, políticamente hablando. Luego está el Parlamento, las Cortes, que es el poder legislativo, el gobierno, que es el poder ejecutivo, y el poder judicial, que son los tribunales. Bueno, pues después de esto vamos a ver cómo funciona el poder legislativo. Se llama el poder legislativo porque tiene el poder, la capacidad de aprobar las leyes. Obviamente las leyes, como bien sabéis, son obligatorias, hemos de cumplirla, y entonces las escogen, se elaboran y se aprueban desde el poder legislativo. En el caso español es un poder legislativo bicameral. Bicameral significa que hay como dos cámaras, dos cámaras o dos instituciones. El Parlamento, las Cortes, tiene una Cámara, que es el Congreso de los Diputados, que son 350, y otra Cámara, que es el Senado, los senios, juntos hacen las Cortes Generales. El Poder Legislativo son los dos juntos. Como he comentado antes, las leyes tienen que ser aprobadas por ambas cámaras, pero si las dos no están de acuerdo, el Congreso de los Diputados se impone, con lo cual mucha gente, y yo entre ellos, consideramos que el Congreso de los Diputados es la más importante y nos planteamos si el Senado va a la pared de algo. Sí que vale, porque el Senado aprueba los presupuestos, ahí sí que hace falta su aprobación, y en algunos casos, como el caso del 155, el Senado hace falta. El Congreso de los Diputados también es el que escoge al presidente, con lo cual, probablemente, entre las dos cámaras, el Congreso de los Diputados es la más importante. Aquí tenemos una foto del Congreso de los Diputados, aquí se sientan en el hemiciclo, que le llaman, aquí está el presidente, la presidenta de las Cortes, el presidente del Congreso de los Diputados, y aquí los oradores se ponen e intentan discutir. Los parlamentos, las Cortes, en su versión más idealizada, es un sitio donde los parlamentarios, los diputados, discuten, y discutiendo mejora de las leyes y las aprueban. En la práctica, se convierten en gallineros donde se chillan unos a otros. Pero bueno, aquí está la foto, la foto de los diputados, que está en Madrid, que tiene una fachada neoclásica bastante bonita, los leones de las Cortes, y aquí están las provincias. Hemos hablado de que el Congreso de los Diputados tiene 350 diputados. Entonces, ¿esos diputados de dónde vienen? Pues vienen de cada provincia, se escogen de forma provincial y dependen de la población. Una provincia con poca población, como Soria, pues escoge dos diputados. Una provincia con mucha población, como Madrid o Barcelona, pues escoge entre 37 y 32. Entonces, esto puede variar dependiendo de la provincia. Aquí tenemos el hemiciclo español, con los diputados, con los diputados que hay actualmente a fecha de 2020. Pues PSOE 120, PP 88. En los primeros tiempos de la democracia española, se hablaba de bipartidismo, que había como dos partidos, PSOE y PP, alianza popular. Luego, después, esto ha cambiado y ahora la Cámara está mucho más fragmentada. Puede haber muchos partidos políticos de todo tipo y con muchas ideologías. Eso hace que haya muchos partidos políticos que sea más complicado formar gobierno, pero al mismo tiempo también hace que el debate sea más rico. Aquí está el Senado, que el interior es mucho más moderno y que, en teoría, representa las regiones. Ahora veremos el poder ejecutivo, el gobierno, para entendernos. El gobierno del poder ejecutivo es en el 2020 bastante amplio. El presidente del gobierno es Pedro Sánchez y él es quien escogía a su equipo de gobierno. Tiene aquí, en este caso, cuatro vicepresidentes que tuvo que escogerlos debido a que necesita el apoyo de otro partido, de Unidas Podemos, y luego tiene un montón de ministros. Los ministros, en teoría, son de igual rango, pero en la práctica, un ministro es más importante si maneja más o menos presupuesto. Por ejemplo, Fernando Hernández Lasca, de interior, maneja la policía, la Guardia Civil, con lo cual tiene bastante presupuesto y manda más. Otros ministros, como Pedro Duque, pues tienen mucho menos presupuesto y son menos importantes. La idea es que Pedro Sánchez es el quien maneja o gestiona, dirige el gobierno, con lo cual puede nombrar o destituir conforme a su voluntad. Luego, después, Pedro Sánchez, en este caso, depende de otro partido político para estar en el poder, con lo cual tiene que consultar a Pablo Iglesias, en este caso, sin nombre o destituir a alguien. Con lo cual, aquí hay equilibrios de poder, porque si un partido del gobierno no tiene la mayoría absoluta, depende del apoyo de otro, con lo cual tienen que hacer equilibrios para no enfadar a sus socios de gobierno. Ahora hablaremos del poder judicial. El poder judicial, básicamente, interpreta y aplica las leyes. Como sabéis, veímos en el Estado de Derecho a las leyes que aprueba el Parlamento, a las Cortes, hay que obedecerlas, pero hay muchos casos, y cada caso es un mundo, y el poder judicial se encarga de aplicarlas al caso concreto. Son muchas cosas, pero lo más importante es que son independientes y no tienen que hacer caso al poder político. Tienen que aprender a aplicar la ley, les guste o no les guste. En la imagen de la justicia, es una mujer que tiene los ojos tapados, porque la justicia es ciega y aplica la ley, y pues no importa a quién. No pertenece a ningún partido político, eso no significa que no tengan ideas, pero en principio deben ser lo más naturales posibles, y la idea es que aplica la ley. Como muchas personas no estamos de acuerdo cómo la aplican, en España y en muchos países tienen un sistema que se llama de apelación. Es decir, que si no nos gusta una decisión judicial, podemos apelar al siguiente nivel, y si no nos gusta, podemos apelar al siguiente nivel. El sistema de apelación hace que las decisiones sean más justas. Dentro del sistema judicial español, aunque no pertenece al sistema judicial, tenemos el Tribunal Constitucional, que es un tribunal aparte que juzga si una norma va en contra de la Constitución. Es un tribunal bastante político, entonces si una persona o algún partido político considera que algún tipo de actuación es inconstitucional, pues lo lleva aquí. Pero bueno, en principio, el Poder Supremo, el Tribunal Supremo, es la distancia más alta del Poder Judicial español. Aquí hay un esquema de cómo funciona. Está el Tribunal de la Primera Instancia, al cual acudiremos si tenemos algún problema legal. Luego, si no nos gusta, podemos apelar al Tribunal Superior de Justicia o a la Audiencia Provincial, que es la segunda instancia, y luego, si no nos gusta, al Tribunal Supremo. Y luego después, si en el caso que no estuviéramos de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, que pueden tardar 10, 12, 15 años, depende del caso, podríamos incluso ir a una última instancia que está fuera de la Constitución Española, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la última instancia que se juzgaría si una norma española va en contra de los derechos humanos o no. Pero bueno, es una historia que será contada en otra ocasión. Espero que os haya servido esta videoconferencia y nos vemos.